que nos va a estar leyendo la porción de Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 21. Los demás de los judíos también se unieron en hacer esta simulación, de modo que hasta Bernabé fue llevado con ellos en esta simulación. Mas cuando yo vi que no estaban andando rectamente conforme a la verdad de las buenas nuevas, dije a Cepa delante de todos ellos, si tú, aunque eres judío, ¿cómo obligas a gente de las naciones? Si tú, aunque eres judío, vives como las naciones y no como los judíos, ¿cómo obligas a gente de las naciones a vivir conforme a la práctica judía? Nosotros que somos judíos por naturaleza y no pecadores de entre las naciones, sabiendo, como lo sabemos, que el hombre no es declarado justo debido a obras de ley, sino únicamente por medio de fe para con Cristo Jesús. Hasta nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser declarados justos debido a fe para con Cristo, y no debido a obras de ley, porque debido a obras de ley ninguna carne será declarada justa. Ahora bien, si procurando que se nos declare justo mediante Cristo, a nosotros mismos también se nos ha hallado pecadores. ¿Es esto en realidad, ministro del pecado? Jamás suceda eso, porque si las mismas cosas que en otros tiempos hecha abajo, las edifico de nuevo, demuestro que yo mismo soy transgresor. En cuanto a mí, mediante ley, morí tocante a ley, para llegar a vivir tocante a Dios. Estoy fijado en un madero junto con Cristo. Ya no soy yo el que vivo, antes bien, es Cristo el que vive en unión conmigo. En verdad, la vida que ahora vivo, en carne la vivo para la fe, que es para con el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. No he hecho a un lado la bondad y merece de Dios, porque si la justicia es mediante ley, Cristo realmente murió en parte.